Los comunistas son mentirosos, no ahora, no desde ahora, no ellos, como yo te decía, desde que comenzó el comunismo, desde que lo escribieron, desde que Carlos Márez escribió El Capital y entregó aquellos conceptos de la dictadura del proletariado y toda esa basofia que no ha servido para nada, por el contrario, para acabar con varios países y varias sociedades. Desde este rostro, culpable de todo, la hipocresía y el descaro, ha venido, pero, 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 y te lo voy a contar en este segmento histórico, político, cultural. Señoras y señores, Carlos Márez, este muchacho que usted ve aquí, cuando joven, era lo más grande de la vida. Siempre de familia acomodada, es el que imagínate tú, luchando siempre por el proletariado, porque todo el mundo, porque hay que quitarle a uno y repartirle a otro, porque el socialismo, papá, papá, antes de ser socialista y todo, cuando estaba empezando a escribir los manuscritos, estaba estudiando en una universidad, que lo bueno, estudió como en varias universidades, el padre, pobrecito, que ganaba bien, que tenía su propio negocio, lo mandó a estudiar a Inglaterra, lo mandó a estudiar a Alemania, lo mandó a estudiar a una pila de lugares, porque se portaba mal, llegaba tarde, no estudiaba, era una cabeza loca, lleno de prostitutas, siempre en los bayús, siempre a la mazamba, salía de un bayú después de hacer una orgía, y venía y escribía cuatro notas del capital, papá, 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 papá. ¿Tú sabes cuántos hijos tuvo este hombre? Con una, esto, con una hija, una descendiente de la alta aristocracia, tuvo, su suegra fue millonaria siempre, le compró una casa cuando él se casó con su esposa, mira, aquí está, él perdió la casa, empeñó todo, la vieja rica le dio hasta una sirvienta, una sirvienta que nada más hablaba alemán, y se la llevaron con ellos para hacer una nueva vida y comenzar de cero, porque además ludópata, lleno de deudas de juego, la mujer le tenía que pagar todas las deudas de juego, todas las deudas de prostitutas y demás y demás, porque hasta la mujer le tenía que pagar las prostitutas porque no tenía dinero, no producía nada, era pensador, filósofo, pensador, claro, después de una orgía con 35 prostitutas, se le ocurrió crear el concepto dictadura del proletariado, aquí todo el mundo, eso fue después de que le dieron toda la mazamba, todo el mundo le dio igual, de la misma manera, y él dijo, coño, aquí lo bueno es que le den a todos igual, de la misma forma, este hombre se acostaba con su sirvienta, este hombre que habla de todo, de toda la base de toda la desgracia que estamos comiendo hoy, la culpa es de él, violó a la sirvienta, tuvo un hijo con la sirvienta, hizo pasar al hijo como hijo de Federico Engels, oye esto, para que la mujer no se diera cuenta y Federico que también, Federico era un ricacho que se dedicó a corretear atrás del peludo loco este, que con un piojo que lo hubiera echado, hubiera salido de él ya, con esa barba y esa pelera, esto ya hubiera salido de él rapidísimo, Federico tuvo que pagar todas las deudas también, tuvo que hacerse cargo de ese hijo que después resultó no ser su, este es el hijo de la sirvienta, ya entendemos por qué no lo reconoció, pero es hijo de Frida Kahlo con él, ¿eh? Ay por favor, bueno, este hombre, Carlito, ponme a Carlito Mar, esta era la sirvienta, había que tener un hambre para meterle el diente a la señora, pero bueno, parece que Federico no se, digo, ¿cómo es Carlito? Carlito no se contenía, Carlito era a la mazamba, a las dos manos, ponme la foto de él otra vez, de él solo, de él solo, este señor tuvo siete hijos, cuatro murieron, no sobrevivieron, tres llegaron a la adultez, dos se suicidaron y una murió de cáncer, imagínate tú qué familia esta, imagínate tú lo que crecieron esas criaturas que imagínate, tendría que haber sido una familia perfecta porque el creador del socialismo, ¿cómo van a andar mezclados entre prostitutas, gozando, gastando el dinero que no se ganó? Bueno, pues este es el fundador y el creador de todo esto, pero hay seguidores del comunismo y no me refiero a los cubanos, vamos a hacer un poquito más de historia, vámonos a China, ¿tú te acuerdas de todo el mundo ama Mao? ¿tú te acuerdas de Mao Zedong? ¿tú te acuerdas de aquel chino? ¿eh? Aquel chino que como treinta y pico de años, no, treinta y pico de años no, fueron como cuarenta y pico de años, gobernó con manos que... eso no es chino, eso es japonés, ¿ah, esto es chino? No quiero que el espíritu de Mao se me aparezca esta noche porque como uno se desquita, como se quita de atrás el espíritu de Mao, ¿eh? Aquí cualquiera amao y uno tiene... a mí me preocupa todo lo que suceda. Bueno, Mao Zedong, que todo el mundo en Cuba lo quería, ¿tú te acuerdas de aquella época de los sesenta o setenta? Mao Zedong, Mao Zedong, ¡ah, Mao Zedong! Y le han puesto escuela, nombre de escuela Mao Zedong y todo, Mao Zedong era un loco, el loco de la mate coco, llevó, cometió, metió al pueblo chino en dos hambrunas brutales donde murieron más del diez por ciento de la población china. Y él dijo que eso, si esto era para crear un nuevo mundo, estaban muy bien muertos. Esa fue su explicación de Mao. Mao que se mantuvo haciendo una oda a su personalidad la vida entera y después de muerto todavía, que la gente... había un libro, creo que me acuerdo, creo que se llama El Cuaderno Rojo, creo que es así, no estoy tan seguro, no tengo el dato exacto, pero creo que se llama El Libro Rojo, El Cuaderno Rojo, que lo repartían en las escuelas, lo repartían en todos los lugares y la gente tenía que contestar el teléfono. Escuchen bien, tú llamabas a la empresa de la electricidad en China con Mao Vivo y tú tenías que... contestaban y decían, por ejemplo, una frase de Mao Todos somos iguales por un porvenir. Perfecto. En vez de decirte, hola, buenos días, en vez de decirte, te decían, Mao, el maestro ha mamado, y tú ha mamado, todo el mundo ha mamado. Y este hombre, yo te voy a hacer el cuento, este hombre tuvo amantes, concubinas, prostitutas, porque son todos unos locos, parece que la frustración lo que le da es como... son adictos al sexo. Este hombre tuvo gonorrea o plenorragia, para decirlo científicamente, alrededor de los últimos 10 años de su vida, 10, 15 años de su vida. Nunca quiso que le pusieran un tratamiento porque él no creía en la medicina, en la medicina. Él creía nada más en las cosas estas de los chinos, el médico chino, la medicina oriental. Era lo que él... en la medicina tradicional, tradicional se dice, ¿eh? La tradicional es la química, la de medicamento. Y la oriental es la... él nada más quería hierbita, acupuntura y todo eso. Se quedó impotente, joven, muy joven, muy joven, pero daba una lengua. Era hablar y hablar y hablar. Oye, a Mao no había quien lo controlara. Le gustaban las muchachitas jóvenes, según la historia. Ahí está el artículo de ABC, usted lo puede buscar, para que usted diga que yo no estoy mintiendo. Le gustaban las muchachitas jovencitas de 12 años, 13 años, adolescente, pedófilo, enfermo. Le gustaba, según la historia, según lo que dicen. Oye, voy a Mao. Oye, cómo está Mao. Y después salía públicamente y los homosexuales, era ilegal ser homosexual. Le gustaba que las muchachitas, según la historia de Mao Zedong, las muchachitas... excretaran sobre su fluido, sobre él. Un loco. No le gustaba bañarse. Decía que no, que el baño, que la ducha, que nada de eso, que eso no. Que la verdadera energía venía por el sexo, la energía y la... Cuando tenía, me imagino que tenía un mal orgasmo este hombre, pues yo te aseguro a ti que salí, decía que los maten a todos. Mátenme 450 chinos. Mátenme algo aquí. Mátenme algo. Esta frustración tan grande. Estos son los comunistas que han sido y siguen siendo historia en el mundo. Estas son la gente que se convirtieron, y para los comunistas todavía, son ídolos a seguir faro y guía. Este hombre, Mao Zedong, prohibió la homosexualidad. Fusiló, mató, hizo de todo. De todo lo que quiso. Secuestró, metió presos en campos de concentración a gente por ser homosexual. A ninguno los mataron por ser gay. Los mataban por otro caso, por otra historia, por otro delito. Le daban la vuelta a todo, a todo, a todo. Pero ¿tú sabes quién eran los que le gustaban a Mao que le dieran masajes eróticos hasta que tenían un happy ending, lo que se conoce hoy, y lo limpiaran con toallas calientes? ¿Tú sabes quién? Sus guardaespaldas. Solo los guardaespaldas podían toquetearle las bolas a Mao. Dime algo. Eso, en mi mundo, tiene nombre y apellido. Te lo digo yo, que llevo años. Oye, que yo no amo a Mao, pero he pasado mucha toalla caliente. Yo te digo la verdad, caballero, pero estas cosas, por eso es que hay que leer, por eso es que hay que buscar historias, por eso es que hay que documentarse, porque todo es mentira, nada es verdad. Esta gente no se puede creer absolutamente nada. Esta gente son unos farsantes. Mira, tengo unas fotos de cuando el comunismo, cuando existía Checoslovaquia. Una foto que yo quiero que tú veas y tú me digas a mí, si esto a ti no te parece familiar, quítale la nieve, elimina la nieve. ¿Esto qué te parece a ti? Mira las colas para comprar gas en la Checoslovaquia comunista. Mira los buses, mira el transporte público. Ponlo ahí, Zapiraí, mira esto. ¿Te parece familiar esto? Mira las colas de los Checos, mi amor, para poder comprar comida, harina, mira ahí. Carbón, mira las colas. ¿Esto a qué se te parece? Pero no te das cuenta que es un modelo que está fracasado desde el año cero. Mira los niños, los... Mira esto. Es idéntico todo. Es la copia fiel de la miseria. Es el hashtag son continuidad de la caca. Ay, pero mi vida, pero, 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 pero. Tenemos que alzar la voz. Tenemos que despertar. Tenemos que salir de esto. Señoras y señores, está demostrado a través de la historia. Todo es mentira. Son unos farsantes. Por eso te lo pido, te lo digo, te lo imploro, te pido que te sumes, te llamo a la reflexión. El cambio es ya. El cambio tiene que ser ya para que Cuba vuelva a ser libre, para que todo cubano se sienta orgulloso de su patria. El cambio tiene que ser ya para que no golpee más a las damas de blanco, para que todo preso político no sea preso político porque en una sociedad con democracia y multipartidista se puede expresar lo que uno desea. El cambio tiene que ser ya para que paguen, para que paguen los que han destruido a Cuba hace 60 años. Viva Cuba Libre, sin Díaz Canel, sin los castros. Viva Cuba Libre, sin ningún asesino cómplice de los castros. Viva Cuba Libre. El cambio es ya. Basta ya de dictadura. Se acabó. Ni un año más para ustedes. Han acabado con un pueblo durante 60 años. Lo han robado, lo han demigrado. Han acabado con él físicamente, psicológicamente y moralmente. Exijo derechos para los presos políticos. Exijo derechos para las damas de blanco. Exijo derechos para las transexuales. Exijo derechos para las transgénero y exijo el derecho para los homosexuales. ¿Por qué? Porque el pueblo de a pie no discrimina ni a las transexuales ni a los transexuales ni a los homosexuales. Quien los discrimina es la misma dictadura que no les da trabajo, no les da posibilidades de estudio, no les da posibilidades de superación, no les beneficia sus hormonas. Y no les posibilita sus implantes de seno ni su cirugía de cambio de sexo. ¿Saben por qué? Porque ustedes se toman y se roban el dinero que la ONU dona para las transexuales y las ONG aquí en Europa. Basta ya de doble moral. Basta ya. El cambio es ya. En la casa como ella nos fuimos esta vez. ¿Hasta cuándo? Vamos a dejar que toco balde nuevo, sigamos mirando. Mucho que no tenga la salva, pero en muchas maneras de seguir luchando. De seguir luchando. Mucho en el cuento se acerca un acontecimiento. Se oyen las voces de 11 millones de cubanos. Pidiendo libertad que carajo y vamos a levantarnos esta vez más fuerte. Levanten los ojos, cánteles para que lo vean. ¡Eso! El cambio es ya. Manda tu video, participa y apréndete la canción. El cambio, el cambio es ya. El cambio, el cambio es ya. Ya, ya, ya. El cambio, el cambio es ya. Ya, ya, ya. Eso es el cambio es ya. Cambio de sistema. Cada vez somos más porque Cuba decide un cambio de sistema. El cambio es ya. Ya, ya.